Llamo unidos por San Juan, bienvenido Eduardo Cerimedo. Muchas gracias por invitarme, Dani, un gusto estar con vosotros. El autoconvocado, ha sido así como asumido, asumido el título, viste, el candidato autoconvocado. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, es que todo esto nació en las marchas, en los banderazos de autoconvocados. Ahí me empecé a involucrar un poquito más y después en la cuarentena, cuando no podíamos trabajar, yo por mi rol en la cámara de gimnasio tuve que ponerme al frente, junto con otros propietarios de gimnasio, de pelear por las aperturas, pelear para trabajar. Y ese creo que fue el inicio de mi participación política. En ese momento no creía, nunca soñaba que iba a ser partidaria, pero sí tener que salir a pelear para trabajar en este país hizo un clic en mí. Quería detenerme en eso porque, claro, los movimientos autoconvocados por distintos motivos han sido contrahegemónicos y antisistema en algún punto. Decir, bueno, nada, este tema de la casta, viste, que los políticos son todos iguales y de repente hay un clic en el que el autoconvocado dice la forma de transformar esto es a través de la política. ¿Cómo fue ese clic? Sí, sí, vos sabés que yo escribía mucho, escribía columnas, se compartían mucho, pero me di cuenta que con eso no cambiaba realidad. Creo que llegó el momento, a ver, pandemia, cuarentena, no poder trabajar y después precipitó un poco el cambio de reglas de juego, la ley de lemas. Entonces creo que llegó el momento de involucrarse, de salir de la comodidad, de ser rambo de WhatsApp, como digo yo, de redes sociales, o rambo de café. Sí, claro, canalizás a través de eso pero no cambias nada. Entonces ahí fue que decidimos con un grupo de autoconvocados participar. Y se nos dio el espacio, tanto Enzo Conejo, que fue el primero que hizo contacto con nosotros, y después Marcelo nos permitieron participar. La ley de lemas también permitió abrir ese abanico de posibilidades y me eligieron a mí para que sea el representante, no de ese movimiento, porque hay dos o tres espacios que se fueron con algunos candidatos, nosotros nos quedamos juntos por el cambio. Y bueno, surgió la posibilidad de aportar mi granito de arena y siempre he sido un tipo comprometido, un tipo que le preocupan muchas cosas. Y me parece que era el momento de ofrecerme como opción a la ciudadanía. ¿Sin afiliación partidaria? ¿Sabes qué? Yo me afilié hace muy poquito al PRO. Al PRO. Entré, golpeé. ¿Dónde está la ficha de afiliación? Y entré y me vengo a afiliar. Me miraron todo porque no era época electoral ni nada, pero lo hice por convicción porque creo que los mejores candidatos están en el espacio. Y lo hice en ese momento, ni soñaba con participar en política. Antes de ser candidato. Sí, 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 lo hice antes. Lo hice antes y por un día que anduve por el centro, pasé por el PRO. Entonces, en este contexto, ¿vos sos candidato del PRO? Bueno, digamos que yo me siento candidato de autoconvocados, ¿sí? Pero no niego que me afilié al partido y tengo mi corazóncito con Patricia Woodridge. Terminadas estas elecciones, seguro que saldrá a caminar. Sí, por supuesto, por supuesto. Considero que es el mejor camino para, a ver, es la única candidata que está diciendo las cosas que realmente pasan y nos está diciendo, no nos está vendiendo fantasía, nos está diciendo que vamos a tener que trabajar y sufrir mucho para sacar al país adelante. Ya vamos a hablar de lo nacional, pero quiero quedarme en capital específicamente ahora. Ahora, he visto y he seguido algo de lo que has estado compartiendo en redes sociales y demás. Y planteas, claro, todas las cosas que por hacer, obviamente, la capital tiene un montón de cuestiones pendientes. ¿Cómo te llevas como distroquí? No lo conozco. ¿No lo conoces? No lo conozco. No lo conozco. Nunca nos recibió en la pandemia. Sí nos recibió en autoridades del municipio. Tengo muy buena relación. No lo conozco personalmente. Sí siento que no estoy de acuerdo en muchas cosas. La gestión no me parece una gestión buena. Creo que se perdieron tres años de gestión. Y hoy se nota y la sociedad lo ve que están apurados por hacer cosas que no hicieron antes. Yo no voy a discutir nunca una obra. Se hace, está fantástico. Ahora sí creo que la sociedad lo ha juzgado. Lo ha juzgado. Creo que la Plaza 25 de Mayo es a Baistroqui lo mismo que la peatonal Aranda. La peatonal quizás tiene un condimento extra porque fue una pelea interna que sirvió para que Baistroqui sea intendente. Pero la Plaza 25 de Mayo, a mí me gusta leer los comentarios de la gente y después a veces meterme a ver si esos comentarios de gente que está involucrada políticamente. Y yo veo los comentarios de los periódicos. La gente los juzgó. Fue una decisión de... Quizás yo no hubiera hecho eso. Me hubiera preocupado más por arreglar las plazas de capital que están abandonadas. Y bueno, pero fue una decisión. No voy a criticar la obra. Sí quizás alguna falta de transparencia. De no saber cuáles son los montos. O tener ocho meses en temporada turística la plaza cerrada. Hubiera hecho otra cosa. Eduardo, y con el resto de los candidatos con los que compartís el espacio. Porque ahí también hay matices, ¿no? Por supuesto. Está Colombo por un lado, Susana Lacer por el otro. Pero podríamos seguir citando nombres. Valgan ellos dos solamente. ¿Cómo está esa relación interna? Mira, no tengo ni el teléfono de ellos. Alguna vez me los he cruzado. Acordate que yo no vengo de la política. Yo no me siento un político. No tengo militancia. Me los he cruzado en alguna caminata. A Rodolfo lo conozco más porque su hija era compañera de mi hija en gimnasia deportiva. Pero mucho más que eso, no. Sí, creo que soy un candidato que se diferencia absolutamente de él. Después yo vengo del sector privado. Como hablábamos recién, la generación nuestra es una máquina de trabajar. Trabajamos mucho. Yo vengo del sector emprendedor. Me ha ido muy bien, me ha ido muy mal. Volví a resurgir. Soy una persona resiliente. Nunca trabajé en la política. Nunca cobré un peso del Estado. Y eso me diferencia de todos los candidatos. No solo del espacio opositor, sino del propio. Eso creo que es la gran diferencia. Yo me siento un ciudadano común comprometido. Que cree que es el momento de aportar lo que aprendió, lo que vivenció y lo que hizo en el sector privado. Llevarlo al servicio público. Y a Orrego, ¿cómo lo ves en esta carrera por la gobernación? Muy bien. Muy bien. Lo veo bien. Creo que la fórmula es de excelencia. Dos de los mejores intendentes que ha tenido San Juan. Creo que es una fórmula de calidad. Me gusta. Sobre todo me gusta que es la opción para que haya alternancia del poder. Y es una opción muy buena. O sea, la base de la democracia es la alternancia del poder. Y acá gobiernan hace 20 años. Y creo que los sanjuelinos nos merecemos la oportunidad de cambiar y evaluar otra forma de gobierno. ¿Ha sido mala la gestión de Oñac y la gestión de Gioja? A ver, poco transparente. Poco transparente. Sobre todo en la obra pública. Yo creo que algún día se va a investigar, en serio. Creo que la gestión de Oñac tiene... Se ha trabajado mucho sobre el látigo. Mirá, Dani, yo camino por la calle y me pasaba cuando escribía cosas. Y por ahí los empleos públicos o gente que trabajaba en repartición del gobierno me decía Che, qué bueno lo que escribiste, pero sabes que no te puedo comentar, pero me gustó. Ese miedo ha llegado a un hartazgo. Creo que esa manera de ser político, que si pensás distinto, pero trabajar en una repartición pública, tenés que contar lo que pensás porque no me importa si trabajás bien o mal. Si no me importa si me apoyás a mí o no, bueno, se tiene que terminar. Y creo que hay un hartazgo en la sociedad. Se ha quebrado el contrato social del ciudadano con este gobierno, con esta manera de ser político. Respecto a lo nacional, decíamos, uno parece y se ve tentado a pensar que falta un montón. Y la verdad es que no falta un montón. El 14 de mayo vamos a estar votando en la provincia. Y el 24 de junio, un mes y 10 días después, hay cierre de listas, senadores, diputados nacionales y presidentes de la nación. Así que es algo que también es ya. Todo el mundo coincide en eso. Me decías que vas a trabajar con Patricia Bullrich. ¿Eso está coordinado ya con alguien? ¿Es una decisión tuya? ¿Te han contactado? Es una decisión mía. Sí, estoy en contacto con gente de Patricia. Probablemente en unos días aparezca algún videito de apoyo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero sí, porque estoy convencido. A ver, creo que el PRO tiene los dos mejores candidatos. Tanto Horacio, que es un excelente gestor y ha demostrado lo que es la ciudad de Buenos Aires, cómo ha crecido y cómo la ha gestionado. Pero bueno, creo que son momentos de tomar decisiones más fuertes. Y Patricia creo que fue la mejor ministra de Macri en su gobierno. y bueno, creo que la gente, lo veo en la calle, pero yo lo veo en la calle. Por ahí los dirigentes es un submundo, pero en la calle cuando estamos en las caminatas siempre pregunto. Y lo veo, la gente quiere que tomen decisiones fuertes. Y no van a ser tiempos fáciles. ¿A vos te parece que la gente tiene margen para seguir afrontando ajustes y sacrificios? Mirá, yo soy un tipo que prefiere las verdades incómodas antes de seguir mintiéndonos. O sea, no podemos vivir con un déficit fiscal galopante. Macri creo que había llegado al 1% del PBI y ya estamos en el 7% de nuevo. O sea, no estamos en el segundo o tercero, estamos en el décimo. Va a ser muy difícil. Hay que hacer más eficiente el gasto. Lo mismo acá en la capital. Capital, creo que estaba viendo el presupuesto anoche analizándolo. Son 60 directores y subdirectores. 160 personas en planta política. 160. Debe dejar de ser el Estado una agencia de colocaciones. Y ese gasto, hoy en política, de agencia de colocaciones, de los militantes del partido, debe ser de gente que trabaje bien, que sea exitosa, que trabaje muy bien en lo suyo, llevar a los profesionales en serio a la función pública y quedan bien las cosas. Y ese gasto, ese dinero que te ahorras, llevarlo a obras. Hoy demandan obras. Entonces tenemos que dejar de que el Estado sea una agencia de colocación de empleo, como hace la Cámpora. O sea, eso se tiene que terminar. Y bueno, quizás desde el sector privado podemos llevar ese aporte. O sea, la Plaza 25 de Mayo, yo lo vi sentado en un café, como rompían un cordón sano para hacerlo de nuevo. Eso no lo hacemos en nuestra casa, Dani. No se hace. Entonces hay formas de trabajar distintas. El empresario, el emprendedor, a mí me queda grande la palabra empresario. Me siento un emprendedor. No hacemos eso. Reciclamos, convertimos, transformamos, optimizamos recursos. Bueno, eso hay que llevarlo a la función pública. Eduardo, muchas gracias. A vos. Eduardo, muchas gracias.